Benjamín Román Figueroa Bien vestiditas, llegando a los bailes Se aprietan de todo, no quieren hablarme Se aprietan de todo, no quieren ni hablarme Y empezando el baile tocaban de todo Y empezando el baile tocaban de todo Son muy divertidas, le bailan al toro Son muy divertidas, le bailan al toro Benjamín Román Figueroa Está tocando la banda chilerense Está tocando la banda chilerense Las coquetas tienen en verdad ambiente Las coquetas tienen de verdad ambiente De pronto Nini llega tocando los teclados De pronto Nini llega tocando los teclados Con su ritmo alegre bailan los soldados Con su ritmo alegre bailan los soldados Allá en Apatla las coquetas viven Allá en Apatla las coquetas viven Ellas tienen de todo, por eso las siguen Ellas tienen de todo, por eso las siguen Ya me despido de cumbia y orquesta Ya me despido de cumbia y orquesta Las coquetas tienen un sabor a menta Las coquetas tienen un sabor a menta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!